Música Morena sabe, su cuerpo siente la vibración Música Baila en los bares, sin importarle qué ojo observó Música Su mente viaja en un oasis de rock and roll Música Sin mirar atrás porque no hay consuelo Emprende el vuelo Música Sin mirar atrás porque no hay consuelo Música Emprende el vuelo Música Música Morena sabe, darle brillo a algún corazón Música Levantando suspiro, pero ella siempre fiel a su amor Música Música Sin mirar atrás porque no hay consuelo Música Emprende el vuelo Música Música Sin mirar atrás porque no hay consuelo Música Emprende el vuelo Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!